Cómo ajustar correctamente la brida de tu caballo. Poner mal la brida a tu caballo puede ser el primer paso hacia una serie de problemas que van desde la incomodidad hasta el comportamiento peligroso. Imagina intentar comunicarte con tu caballo durante un paseo o en una competencia, y que él no responda correctamente, no porque no quiera, sino porque siente dolor o incomodidad debido a un ajuste incorrecto de la brida. Esto no solo puede arruinar tu experiencia, sino que también pone en riesgo la salud física y mental de tu caballo. Evitar estas situaciones comienza con aprender a ajustar la brida de manera adecuada. 1. Entiende la anatomía del caballo y la función de la brida. Primero, es crucial que entiendas cómo la brida interactúa con la cabeza de tu caballo. La brida tiene contacto directo con áreas sensibles como las comisuras de la boca, la lengua, las barras, la parte de la mandíbula donde no hay dientes, la nariz, y a veces el paladar. Un mal ajuste puede causar presión excesiva en cualquiera de estas áreas, resultando en dolor, llagas o incluso daños más graves. La brida no es solo una herramienta para dirigir a tu caballo, también es un medio de comunicación. Una brida bien ajustada permite que tus señales sean claras y precisas, mientras que una mal ajustada puede enviar mensajes contradictorios, causando confusión y frustración tanto en el jinete como en el caballo. 2. Selecciona la brida adecuada para tu caballo. El ajuste correcto comienza antes de que siquiera pongas la brida en la cabeza de tu caballo. 3. Elegir la brida adecuada es fundamental. Las cabezadas vienen en diferentes tamaños, cab, full, pony, etc., pero cada caballo tiene una forma de cabeza única, y un tamaño estándar puede no ser suficiente. Antes de comprar, mide la cabeza de tu caballo o, mejor aún, prueba varias opciones para encontrarla que mejor se ajuste. Además del tamaño, considera el tipo de brida que usas. Algunos caballos pueden requerir una muserola anatómica que evita presionar sobre los nervios faciales, mientras que otros pueden beneficiarse de una brida sin muserola que permite una mayor libertad en la mandíbula. La elección de una brida que se adapte a las necesidades físicas y temperamentales de tu caballo es el primer paso para un ajuste adecuado. 3. Cómo ajustar la testera y la frontalera. La testera es la parte de la brida que va por detrás de las orejas del caballo. Su ajuste debe ser tal que no cause presión en la parte superior de la cabeza ni en las orejas. Si la testera está demasiado apretada, puede causar molestias significativas y, a largo plazo, incluso problemas neurológicos. Debe quedar ajustada lo suficiente como para mantener la brida en su lugar, pero sin ejercer presión indebida. La frontalera, la banda que pasa por la frente del caballo, debe quedar plana contra la frente, sin apretar ni dejar demasiado espacio. Si la frontalera está demasiado apretada, puede empujar la testera hacia las orejas, causando incomodidad. Si está demasiado suelta, puede deslizarse hacia abajo y no cumplir su función de mantener la testera en su lugar. 4. Ajuste de la muserola. La muserola, o cierrabocas, es otra parte crítica de la brida. Dependiendo del tipo de muserola, su ajuste puede variar, pero el principio general es el mismo, debe ser lo suficientemente ajustada como para no moverse de su lugar, pero no tanto como para interferir con la respiración o la deglución del caballo. Un error común es ajustar la muserola demasiado apretada, lo que puede causar un estrés innecesario en la mandíbula del caballo y limitar su capacidad para relajarse y masticar correctamente. Un buen punto de referencia es que deberías poder deslizar dos dedos entre la muserola y la piel del caballo sin esfuerzo. Este ajuste permite la estabilidad sin restringir el movimiento natural del caballo. 5. Ajuste del bocado. El bocado es uno de los componentes más importantes de la brida, y su ajuste es fundamental. Un bocado que cuelga demasiado bajo puede golpear los dientes del caballo y causar molestias, mientras que uno que está demasiado alto puede pinchar las comisuras de la boca, causando dolor y posibles heridas. Para ajustar el bocado correctamente, fíjate en las comisuras de la boca del caballo. Debe haber una o dos arrugas pequeñas en las comisuras cuando el bocado está en su lugar. Esto indica que está lo suficientemente alto como para no golpear los dientes, pero no tan alto como para causar presión innecesaria. 6. Ajuste de las riendas. Las riendas también deben ajustarse correctamente, aunque esto depende en gran medida del tipo de control que desees y de las necesidades específicas de tu caballo. Asegúrate de que las riendas estén equilibradas y de igual longitud para que puedas aplicar presión uniformemente en ambos lados. Si una rienda es más larga que la otra, podrías estar enviando señales inconsistentes sin darte cuenta. Además, ten en cuenta la tensión con la que sujetas las riendas. Las riendas no deben estar ni demasiado flojas, lo que resultaría en falta de control, ni demasiado tensas, lo que podría llevar a un caballo rígido y resistente. Es importante encontrar un equilibrio que permita una comunicación suave y constante. 7. Observa las señales de incomodidad. Incluso si crees que has ajustado todo correctamente, tu caballo te dirá si algo está mal. Presta atención a las señales de incomodidad o estrés. Si tu caballo sacude la cabeza, abre la boca, se rehúsa a avanzar o se comporta de manera inusual, es posible que algo en la brida esté causando molestias. Algunas señales pueden ser más sutiles, como una leve inclinación de la cabeza, rigidez en el cuello o un cambio en el ritmo de la marcha. Siempre es mejor detenerse y revisar el ajuste de la brida si notas algún cambio en el comportamiento de tu caballo, en lugar de continuar y arriesgarte a causar más incomodidad o daño. 8. Verificación y ajustes finales. Una vez que hayas ajustado todos los componentes de la brida, es crucial realizar una verificación final antes de montar. Haz que tu caballo mueva la cabeza en diferentes direcciones para asegurarte de que la brida no restrinja el movimiento ni cause puntos de presión incómodos. Verifica nuevamente que el bocado esté en la posición correcta, que la muserola esté ajustada pero no demasiado apretada, y que la testera no esté ejerciendo presión sobre las orejas. Si todo parece estar en su lugar, haz una última revisión para asegurarte de que la brida no se ha movido durante el proceso de ajuste. 9. Mantenimiento y revisiones regulares. Ajustar la brida correctamente no es un proceso único. A medida que tu caballo crece, cambia de forma o desarrolla musculatura, es posible que necesites ajustar la brida nuevamente. Revisa la brida regularmente para asegurarte de que sigue siendo adecuada para tu caballo. Además, el mantenimiento de la brida es fundamental. Revisa regularmente el estado del cuero y las costuras para asegurarte de que no haya desgaste que pueda afectar el ajuste o la seguridad. Una brida bien mantenida no solo durará más, sino que también garantizará que tu caballo esté cómodo y seguro. 10. Entrenamiento para el ajuste. Finalmente, recuerda que el ajuste de la brida es parte del proceso de entrenamiento tanto para ti como para tu caballo. Dedica tiempo a acostumbrar a tu caballo a la brida, especialmente si estás utilizando una nueva. Asegúrate de que tu caballo se sienta cómodo y relajado con cada componente de la brida antes de montarlo. Practica colocar y ajustar la brida regularmente y presta atención a cómo responde tu caballo. Si notas algún signo de resistencia o incomodidad, revisa el ajuste nuevamente y haz los cambios necesarios. Con el tiempo, este proceso se volverá más fácil y te permitirá establecer una relación más fuerte y confiada con tu caballo. Ajustar la brida de tu caballo correctamente no es solo una cuestión de comodidad, es un aspecto esencial que impacta directamente en la salud, el bienestar y la seguridad de ambos, tanto del caballo como del jinete. La brida actúa como un medio de comunicación entre tú y tu caballo, y cualquier error en su ajuste puede tener consecuencias graves, que van desde malentendidos en las señales hasta problemas físicos y de comportamiento. Un ajuste incorrecto no solo provoca incomodidad, sino que también puede generar estrés, lesiones y hasta comportamientos peligrosos en tu caballo. Por ejemplo, una muserola demasiado apretada puede interferir con la respiración y la deglución, mientras que un bocado mal colocado puede dañar las comisuras de la boca o los dientes. Estos problemas, además de causar dolor, pueden llevar a una pérdida de confianza en el jinete, dificultando la relación y la cooperación entre ambos. Por otro lado, un ajuste adecuado de la brida no solo previene estos problemas, sino que también permite una comunicación clara y efectiva. Un caballo que se siente cómodo y seguro con su brida es un caballo que estará más receptivo a tus indicaciones, lo que a su vez mejora la calidad del entrenamiento y la monta. Este ajuste correcto fomenta una experiencia de monta más placentera y segura, reduciendo el riesgo de accidentes y aumentando el bienestar general del caballo. Es crucial que te tomes el tiempo necesario para entender cada componente de la brida y cómo debe ajustarse de manera adecuada. No se trata solo de colocar la brida en la cabeza de tu caballo y ajustarla rápidamente, es un proceso que requiere paciencia, atención al detalle y una comprensión profunda de la anatomía y las necesidades de tu caballo. Cada ajuste, desde la testera hasta el bocado, debe ser realizado con cuidado para asegurar que no haya puntos de presión indebidos y que la brida se mantenga en su lugar sin causar molestias. Además, es importante que no veas el ajuste de la brida como una tarea única, sino como un proceso continuo. Los caballos cambian con el tiempo, ya sea debido a su edad, nivel de actividad o cambios en su musculatura, lo que puede requerir ajustes periódicos de la brida. Las revisiones regulares te permitirán detectar cualquier problema antes de que se convierta en un inconveniente mayor, garantizando que tu caballo siempre esté cómodo y que la comunicación entre ambos sea lo más clara y fluida posible. En resumen, ajustar la brida correctamente es una tarea fundamental que afecta directamente la calidad de la interacción entre tú y tu caballo. No solo mejora su comodidad, sino que también es esencial para prevenir lesiones y asegurar que cada salida al campo o pista sea una experiencia segura y positiva. No subestimes la importancia de este ajuste, dedicar el tiempo y el esfuerzo necesarios para hacerlo bien es una inversión en el bienestar de tu caballo y en la calidad de tu relación con él.